Como hace 15 años En un día tan especial La luz de una nueva vida Nos vino a alumbrar Como hace 15 años En un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma De amor y felicidad Como hace 15 años En un día tan especial Como hace 15 años Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti Especial con tu hermosa piel Es un día tan especial Como hace 15 años Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti Te regaló Una princesa Especial con tu hermosa piel Especial con tu hermosa piel